H.T.Z.Line Hoy se lo ha llegado, Juli Cash, Juli Cash Soy adicto a ti, me tienes loco Porque tú me lo haces rico así, contigo yo me troco Ay, porque tú a mí me lo haces todo Ay, yo no sé qué voy a hacer sin ti Ay, tú me partes coco Es que contigo me drogo Ay, que contigo yo me drogo Ay, que contigo yo me drogo Ay, que contigo yo me drogo Tú me tienes loco, mira que me loco pero contigo me drogo Ninguna como tú ya, tú eres la tendencia Mi cadacha favorita, cuerpo cara ya súper bonita Uh, la, 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 tú me tienes frito sin aceite Uh, la, 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 tú me tienes frito sin más Ay, que contigo yo me drogo Ay, que contigo yo me drogo Tuفسeré sin ti Sin ti, ay, tú me pases, oh, oh. Arago es bauta, la jota Juli Kass, mira, y no matarte como se supone. Ahora ahí se lo llega, que nosotros somos los campeones. Todo el mundo con la mano pa' arriba, todo el mundo con la mano en el aire. Somos mis reparteros listos, nosotros no creemos en nadie. Es que contigo me drongo. Tú, 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 tú. Y ahora, acelera, es que contigo me drongo. Las únicas, únicas casas, a Machera. La melodía, es que contigo me drongo. H, D, Z, L, 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 L. Oye, ese es la Alessandro, oye, ese es la Alessandro. Y ahora en mí, Misteroso Music, Misteroso Music. H, K. En sí, ay, págalo jamina por ahí